Cadena 30, la televisión más abierta que se ha visto. Por lo pronto la clavadista tapatía Alejandro Orozco sigue avanzando en el Campeonato Mundial de la FINA 2013 pues se clasificó para la final de la plataforma de 10 metros. Orozco terminó en la duodécima posición entre las 18 semifinalistas para acceder a la pelea por las medallas, competencia que se realizará este jueves. Asimismo, mañana entrarán en actividad Yael Castillo y Daniel Lieslas en las pruebas preliminares de trampolín de 3 metros individual. Suerte para los clavados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!